Evangelio del 1 de agosto 2013, Mateo 13, 47, 53. Jesús dijo a la multitud, también es semejante el reino de los cielos, a una red que se echa en el mar, y recoge peces de todas clases, y cuando está llena la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de llentes. ¿Habéis entendido todo esto? Dícenle, sí. Y él les dijo, así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. Es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas partió de él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Continúa todavía precisamente la presentación del Señor con esa selección al final de los tiempos entre lo que sirve y entre lo que no sirve. Ahora nos presenta esta pesca hecha a través de una red. La red no es como un anzuelo ni de ninguna forma algo que pueda discernir, sino que recoge todo lo que hay. Nuestra traducción dice, los buenos y tiran los malos. Recogen los buenos y tiran los malos. En el griego original se dice, guardan los buenos y tiran los podridos, lo que no está bueno. Aquello que está podrido, que después, cuando el Señor lo dice de una manera más sencilla, saldrán los ángeles y van a tirar aquello que no sirve para nada y a los justos los van a llevar. A los malos, a lo que no sirve, lo echarán al fuego. Y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Y después viene una pregunta lapidaria. ¿Han entendido esto? Y ellos contestan sí. Cuando Dios nos pregunte si hemos entendido cómo nos debemos de comportar y nosotros respondemos que sí, tenemos toda la carga y la responsabilidad para comportarnos de una manera adecuada delante de Dios. y la verdad es que difícilmente le podríamos decir que no hemos entendido porque es bastante sencillo. Es simplemente portarnos de acuerdo a lo que Dios nos pide una ley que podríamos llamar natural, que está escrita en nuestros propios corazones. Aquello que es bueno, aquello que es verdadero, aquello que nos da, nos acerca a la vida y no nos destruye. Que no nos destruye ni a nosotros ni a ninguna otra persona. Eso es como debemos de comportarnos. Después el Señor dice algo más. Todo escriba que sea hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa. No dice todo escriba en general, sino lo importante es el que se ha hecho discípulo del reino de los cielos. Y pone esta última comparación. El dueño de una casa que saca de sus arcas lo bueno y lo viejo. Lo nuevo y lo viejo. Y es que el escriba está versado justamente en la Sagrada Escritura. Y de la Sagrada Escritura nosotros vamos a recoger todo aquello que respecta tanto al reino de los cielos como al Hijo de Dios. porque toda la Sagrada Escritura habla del misterio divino de Jesucristo, de nuestra salvación y del amor del Padre. Pero la condición es que nos hayamos hechos discípulos del reino de los cielos para guiar a los demás. El trabajo es salvarnos a nosotros. Aprender a hacer cosas buenas. Hacer buenas acciones y buenos frutos. Pero una vez que entiendes esto, entras al siguiente nivel. Y es justamente salvarte en grupo. Salvarte en racimo, diríamos, como las uvas. No solo tú, sino con muchos de tus hermanos. Porque nuestro Padre nos sigue buscando y hay muchos que no lo conocen. Dios hermanos, entendamos y pidamos al Señor el don de la sabiduría y del entendimiento para entender la profundidad de lo que nos está pidiendo el Señor el día de hoy. Contemplemos nuevamente esa necesidad de ser buenos, de evitar ser malos para no ser aventados al infierno. Y junto con esa responsabilidad también veamos lo importante que es justamente recoger con Jesús. Que Dios nuestro Padre derrame su Santo Espíritu de amor en cada uno de ustedes y de mí. Que Él nos aclare las acciones que debemos de tomar cada día. Y que la Virgen María nos acompañe en este caminar hasta que lleguemos de regreso a la casa del Padre. Dios les bendiga, hermanos.